ahora vamos a ver cómo encontrar la mejor ruta entre dos puntos punto de inicio, punto final aquí en ArcGIS Pro para empezar desde cero voy a crear un nuevo mapa, me voy a insert nuevo mapa voy a cargar la información necesaria, voy a map, add data y aquí tengo las capas participantes, en este caso una capa de cobertura vegetal el modelo de elevación digital un punto de inicio y un punto final, sería punto A punto B y también una capa de restricciones y damos clic en ok y vamos a ver cómo están estructuradas estas capas, por ejemplo acá tengo el modelo de elevación digital acá tengo el punto de inicio, el punto final les agrego la etiqueta por ejemplo label clic derecho label ahora deseo saber cuál es la mejor ruta o la ruta óptima ya que la ruta más corta sería simplemente si trazo una línea del punto inicial un punto final que sería la distancia euclidiana pero en la vida real eso no va a funcionar entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a trabajar con un modelo de elevación digital en este caso vamos a guiarnos por la pendiente simplemente aquí tengo el modelo de elevación digital me voy en análisis en tools vamos a ir acá en toolboxes y vamos a ir en spatial analysis tools luego en surface y tenemos acá la herramienta slope con este voy a crear un mapa de pendientes entonces le voy a poner input raster sería el modelo de elevación digital y no hay problema acá si quieren en grados o en porcentaje le dejo en grados y le pongo ejecutar ya me crea el mapa de pendientes vemos que si queremos usar la pendiente tendría que irse por los lugares más planos aparentemente sería por aquí más o menos algo así pero vamos a ver cómo procesa el software ahora esta capa de pendientes debemos reclasificarla es decir establecer categorías por ejemplo voy a establecer categorías puede ser del 1 al 5 o del 1 al 10 del 1 al 9 de acuerdo a la escala en la cual deseamos normalizar entonces si voy por ejemplo acá mismo en spatial analysis tools hay una herramienta de reclasificación acá reclas reclasify input raster sería el dependiente sería el slot y acá me clasifica en 11 clases voy a hacer clic en classify para decirle que solo quiero voy a poner natural bricks y le digo que solo quiero unas 5 clases le decimos ok o puedo personalizar estos valores de la pendiente le damos ok hago clic en run y ya tengo mi capa de pendientes entonces para determinar la mejor ruta o la ruta óptima entre el punto A y el punto B o viceversa necesito aplicar de forma secuencial un conjunto de herramientas para no hacer un proceso repetitivo cada vez que desee realizar una modificación voy a usar model builder y nos vamos justo aquí en la pestaña análisis en model builder me abre una ventana donde puedo agregar las herramientas del modelo en este caso regresamos en análisis en tools y acá en spatial análisis tools vamos a ver la herramienta de overlay que se llama weight overlay simplemente arrastro esta herramienta ahora hago doble clic sobre esta herramienta donde dice weightless overlay ahora aquí voy a agregar las capas de raster si las tengo en un directorio diferente clic en el más y las buscan o si no las que están en la vista actual en este caso reclass slope 5 le doy aquí agregar y me asume el 100% entonces como le voy a decir que busque los lugares más planos le va a dar el mayor peso al 1 es decir a la pendiente más baja y el menor peso al 5 a la pendiente más descarbada o pronunciada le doy clic en ok y luego vamos a buscar dentro de spatial análisis tools las herramientas de distancia entonces pongo acá en distance acá en legacy y aquí tenemos la herramienta cost distance la voy a arrastrar si hago doble clic abro esta herramienta y tenemos acá en cost distance el input raster o el feature source data es decir el punto de inicio aunque también nos sale una advertencia por ejemplo en la versión de artist 3.2 que nos sugiere que usemos la herramienta distance accumulation que nos va a hacer un proceso similar en input raster pongo el punto de inicio en input cost raster sería el raster de costo entonces acá selecciono este que dice waited reclass 6 y también como salida necesitamos un backlink para el siguiente proceso le voy a poner backlink le damos ok ahora la siguiente herramienta a usar se llama cost path aquí tenemos la herramienta cost path la voy a arrastrar igualmente y hago doble clic sobre la misma y me dice input raster or feature destination en este caso sería el punto final o el punto B al cual deseo llegar en este caso pongo pin en input cost distance raster sería el raster de distancia del costo de la distancia en este caso cost dis inicial 2 y acá también me pide el backlink entonces selecciono el backlink le damos clic en ok y este sería todo el proceso que usamos el resultado final nos da una línea en formato raster si la queremos en formato vectorial simplemente vamos a ir en toolboxes donde dice conversion tools from raster sería raster to polyline arrastro esta herramienta y como dato de entrada el input raster sería el cost path en este caso fin 2 le damos ok ahora solamente debemos ejecutar el modelo para ello vamos acá en la pestaña que se me activa model builder y voy a hacer clic en run toma un tiempo dependiendo de las características de su computadora terminó cierro si regreso al mapa 2 no vemos nada todavía entonces regreso acá a este modelo y hago clic derecho sobre el resultado final es decir yo quiero que me muestre el resultado final hago clic derecho le pongo add to display ahora si voy a mapa 2 vemos acá la línea en verde pero la voy a cambiar y vemos que se me ha ido por los lugares de menor pendiente si hago zoom por ejemplo vemos que está por todos los lugares más blandos los de menor pendiente ahora que pasa si yo quiero que se vaya por decir por los lugares más escarbados de mayor pendiente simplemente hago un cambio voy acá donde dice weighted overlay doble clic y los invierto es decir el 1 que se vaya al final sería 5 4 3 2 1 le doy ok en model builder ejecuto nuevamente termina regreso al mapa cambio simbología de la línea y si hago un zoom vemos que se va por los lugares de mayor pendiente solo para mejorar la visualización en spatial en analysis tools en surface voy a agregar un hill shade mapa de sombras input raster el dem ejecutamos lo pongo sobre todas las capas en raster layer le pongo una transparencia de un 50% en layer blend multiply y ya acá podemos apreciar de mejor manera con la topografía pero en la vida real no nos vamos a guiar solamente por la pendiente la pendiente tiene un peso sumamente importante pero no es determinante hay otros factores como por ejemplo la cobertura vegetal en este caso tengo una capa de cobertura vegetal y la activo si abro su tabla de atributos hago clic derecho esta es una capa vectorial tenemos acá diferentes tipos de cobertura vegetal y también tengo un campo que dice palo en valores aquí es donde establezco una escala en este caso puede ser una escala como les dije del 1 al 5 o del 1 al 9 y aquí entra nuestro análisis voy a aplicar una simbología para una mejor comprensión entonces clic derecho simbology por unique values cobertura y aquí tenemos una clasificación podemos ver aquí el bosque el cuerpo de agua otras tierras etc entonces para cada categoría le vamos a dar sus pesos es decir si yo no deseo bajo ningún concepto que pase por la zona antrópica por decir este camino en zona antrópica le he colocado el valor de 9 por ejemplo acá en tierras agropecuarias estas de aquí si no deseo que pase por estas también le podría colocar un valor de 9 por decirlo pero tal vez la ruta se me pueda hacer muy larga entonces acá le he dejado un valor medio de 5 en la vegetación arbustiva no hay problema que pase por cualquier lado de esta lo mismo por otras tierras y en cuerpos de agua no desearía que pase entonces acá le he puesto un valor de 5 pero si en realidad no deseo que pase por nada le voy a poner un valor de 9 y en el bosque también le podría poner si no me interesa el bosque si no tiene cierto valor no tiene alguna restricción entonces le pongo un valor por decir de 2 o si no deseo que pase para nada le pongo un valor de 9 eso dependerá del análisis que ustedes realicen en este caso le voy a dejar en un 3 ahora sí en edit guardo los cambios guardamos y tengo esta capa de cobertura vegetal en formato vectorial pero yo la necesito en formato raster entonces vamos acá en análisis en tools acá donde dice conversion tools vamos a ir donde dice tu raster y seleccionamos polígon tu raster como input feature voy a seleccionar en este caso cobertura en value fill necesito el campo que contiene los valores de nuestros pesos que hemos asignado previamente en este caso sería value acá en cell size sería el tamaño de celda para esto vamos a ver qué tamaño de celda tiene nuestro modelo de elevación digital del cual se derivó la capa de pendientes da igual cualquiera de estas capas revisar clic derecho propiedades en source raster information tiene un tamaño de celda de 9 entonces le voy a poner un tamaño de celda de 9 para que quede uniforme hacemos clic en run y ya me pasó de vectorial a raster si desactivo la capa vectorial vemos que me unificó algunas categorías por ejemplo otras tierras con vegetación arbustiva porque así yo lo decidí por visualización esta capa de cobertura la pongo en la parte inferior del hill shade para conservar su aspecto topográfico ahora regreso al modelo acá en model builder y en la capa weighted overlay ya tengo otra capa participante entonces hago clic aquí en add new raster layers y seleccionaría la capa en este caso que sería cobertura polygon tool raster que sería la de cobertura vegetal agregar mientras tanto la capa de pendiente si voy a trabajar a favor de la pendiente regreso a sus valores iniciales de esta forma busca los lugares de menor pendiente pero acá debo repartir en el 100% de las capas es decir si yo considero a través de una evaluación multicriterio que el raster de vegetación tiene el mismo peso que el raster de cobertura vegetal los dejaría con 50-50 caso contrario debo buscar los valores en este caso voy a dejarle un 40% cuesta la cobertura vegetal entonces sería un 60% para que no me dé error la pendiente le damos clic en ok y ejecutamos nuevamente el modelo en model builder run ya finalizó cerramos regresamos al mapa y ya tenemos esta nueva ruta por decir va por la menor pendiente al 60% pero también activo la capa de cobertura vegetal para verificar la puedo poner también debajo del hill shade y vamos a verificar va por la menor pendiente y como la categoría vegetación arbustiva es la más dominante de mayor superficie y también a la misma que le puse un valor de 1 entonces trata de ir por esa categoría pero evita ir por cuerpos de agua que está con el valor 9 y la zona antrópica lo tenemos acá no va por la zona antrópica tampoco por los cuerpos de agua si hago un zoom pasa justo por al lado de la zona antrópica y también tenemos en juego otra capa por ejemplo acá restricciones esta capa podría ser fallas geológicas deslizamiento o cualquier otro tipo de restricción en el cual le digo por favor no pases bajo ningún concepto por este lado por ejemplo si solamente modifico acá en weighted overlay le doy mayor peso a la pendiente por decir un 80% y dejamos en un 20% la cobertura ok ejecutamos vamos al mapa y aquí podemos ver cómo esta línea va por esta restricción suponiendo que este es la línea perfecta y solamente tiene este inconveniente entonces abro la tabla de atributos de restricciones clic derecho attribute table y vemos que a todas las restricciones les he puesto el valor de 9 porque no deseo que pase por ahí y al resto de la superficie le he puesto el valor de 1 porque es libre de pasar por ahí vamos a limpiar acá selección en edit clear cierro las tablas de atributos vamos nuevamente en análisis en tools y vamos en polígon tool raster en input feature sería restricciones en value fill el campo que contiene los pesos en este caso en valor el tamaño de celda habíamos asignado un 9 hacemos clic en ejecutar run desactivo esta capa la voy a poner por debajo del hill shade y vemos acá ya la capa de restricciones ahora les repito la ruta para nosotros está perfecta pero tiene un problema pasa por este lugar que podría ser una área protegida falla geológica deslizamiento etc para corregirlo vamos a hacer lo siguiente vamos a ir aquí en el model en weighted overlay y vamos a agregar otra capa raster aquí podemos agregar todas las capas raster que necesitemos en este caso sería restricciones add lo que sí entre todas deben completar el 100% y les menciono esta es la tarea más difícil la de asignar los pesos esto no lo puede hacer una sola persona como ejemplo aquí está bien pero para algo serio se necesita un equipo multidisciplinario sobre todo a veces vienen capas de un contexto socioeconómico contexto político de tierras problemas etc entonces acá yo le voy a decir que la pendiente ya no vale el 80% sino el 60% el 70% y las restricciones un 10% pero algo particular en el valor de 9 es donde digo que no deseo que pase entonces acá en vez de ponerle 9 para evitar le pongo restricta bajo ningún concepto me va a pasar por él y también podría ser por ejemplo en la cobertura vegetal suponiendo que que ahora me animé justo también en los valores de 9 en ponerle una restricción pero si bajo ningún concepto me pasas por ahí recortando que en la cobertura vegetal se abrió la tabla de atributos el valor de 9 tiene la zona antrópica y los cuerpos de agua entonces le pongo ok y ejecutamos nuevamente el modelo en run finalizó cierro y tenemos nuestra ruta final es decir cumple con todos nuestros requisitos si vamos a ver voy desde inicio voy a fin y justo donde tenemos un problema se va justo por al lado evita esta categoría en algunos casos para evitar al máximo a las restricciones se le suele poner un buffer un área de influencia es decir ampliar la superficie de estas restricciones entonces aquí cumple no pasa por ninguna de las restricciones lo mismo con la capa de cobertura vegetal no topa acá la zona antrópica ni tampoco los cuerpos de agua que eran nuestro mayor problema o mayor preocupación y con respecto a la pendiente cambio la simbología y vemos con respecto a la pendiente que intenta irse por los lugares de menor pendiente obviamente esto tiene un peso del 70% entonces en el mayor de los casos se va por los lugares de menor pendiente de esa forma es como podemos determinar a través de un análisis multicriterio la mejor ruta entre dos puntos esto puede ser ideal para construir una vía un canal de riego una ruta para senterismo etcétera las posibilidades son infinitas acorde a sus necesidades muy bien esto es todo lo que les quería compartir espero que sea de su utilidad si te gustó no olvides suscribirte al canal dale una manito arriba y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias